¿Volvemos en vivo a la Antártida? Claro, está Mario Giordano trabajando allí, está también el Ministro de Defensa, Agustín Rossi. Mario, adelante. ¿Qué tal, Roberto Agustina? ¿Cómo están ustedes? Estamos acá a 3.300 kilómetros de la capital federal, en pleno corazón antártico, en la base Marambio. Tengo la gentileza de estar con nosotros el Ministro de Defensa, Agustín Rossi. Ministro, ¿se termina el plan antártico de verano de la mejor forma? Sí, la verdad que contentos, porque la campaña antártica se desarrolló de la manera que estaba prevista. Y hoy también le dimos mucho impulso a un nuevo programa, que es el Plan de Cultura en la Antártida. Y recién acaba de terminar un show que hicieron Juan Carlos Baglietto y Lito Vitale, con toda la gente que está acá en la Antártida, específicamente en la base Marambio. Y terminamos todos muy emocionados cantando todos juntos el himno. Acá, en este momento, está nevando y tenemos entre menos 15, menos 20 grados, menos 20 grados de temperatura. Hace bastante frío. Pero bueno, la Antártida, como decía yo recién, digamos, los que están en la Antártida, los que trabajan en la Antártida, vibran y sienten a la Antártida desde un lugar distinto. Y de alguna manera lo que intentamos es que ese sentimiento que tienen los argentinos que trabajan en la Antártida se pueda trasladar hacia el conjunto del país, hacia el conjunto de los argentinos, porque en general uno termina teniendo con esta parte de nuestra tierra una relación casi distante. La escuchamos alguna vez cuando hicimos la escuela primaria, la escuela secundaria, y lo cierto es que acá hay argentinos que viven durante todo el año. En esta campaña de verano que trabajaron más de 1.500 argentinos, hay hombres de las Fuerzas Armadas, hay científicos, y de alguna manera este plan cultural, y el agradecimiento enorme a Juan Baglietto y a Lito Vitale, también busca impulsar que todo lo que los argentinos y que el Estado argentino hace en la Antártida sea conocido por todos. Ministro, un reabastecimiento a las bases permanentes de la SAE, que fue perfecto, y como decía Baglietto hoy, creo que esto es un mimo para la gente que está acá, un mimo que se lo merece, y nos merecemos todos. Bueno, sin duda que es así, digamos, ¿no? Las condiciones de vida aquí en la Antártida son condiciones de vida en un clima absolutamente desfavorable, lo estamos sintiendo hoy acá. En general las dotaciones duran un año, en el caso de la Fuerza Armada, los grupos científicos trabajan de otra manera, porque durante el verano se puede realizar mayor cantidad de actividades, en invierno es más difícil, pero ciertamente hay, inclusive hacia el interior de las Fuerzas Armadas, a los que participan y tienen un lazo de permanencia o de pertenencia con la Antártida, se les llaman los Antárticos, digamos, ¿no? Y eso a mí me sorprendió muchísimo la primera vez que vine y hoy de vuelta me volvió a ratificar ese sentimiento, ¿no? Y la Argentina tiene una historia, en la Antártida ha sido el primer país que ha estado aquí, nosotros somos de los países que mayor cantidad de bases tienen, 1.500 efectivos participaron en la campaña de verano, 300 quedan permanentemente durante todo el año, y tenemos bases como esta, como Marambio, que es de la Fuerza Aérea, pero tenemos otra base que es Esperanza, que es del ejército en donde viven familias, hay argentinos que han nacido en la Antártida, así que todo lo que hagamos me parece que va en el sentido de mostrar este sentido de pertenencia que tenemos con el llamado Continente Blanco. Ministro, fue mucho más que amable, muchísimas gracias, gracias por estar acá con este frío terrible de verdad, y gracias porque todo el país lo está viendo, por la televisión pública, a ustedes simplemente gracias, estamos acá, como bien dijo el Ministro, casi 20 grados bajo cero en base Marambio, y a ustedes simplemente nos quedamos acá con esta gente que tuvo un recital maravilloso de Lito Vitales y Juan Carlos Baglietto. A ustedes en estudio, por favor. Gracias Mario, impresionante este móvil, te esperamos a la vuelta, gracias.